Nunca miro para atrás, sigo mi camino Pasado lo que pensarán, elijo mi destino Tengo una prioridad, sigo mis objetivos No te pienso escuchar, eres super dañino Si me acompañarás, lo tienes que tener claro Aquí no vale llorar, vale más Y puedes opinar, aquí te van a escuchar Siempre vas a ganar Princess, una mirada y te ríes Independientes, infelices No importa de dónde vengas, este es tu lugar Dímelo Princess Romperemos las reglas con la voz Somos la nueva era, luchamos Han cambiado las reglas de menos Nuestra arma secreta, la pasión Soy mi presumida Y cuando salgo de casa, siempre vuelvo especial Mi identidad Hoy pienso arrasar Tengo el paso decidido, nadie me detendrá Princess, una mirada y te ríes Independientes, infelices No importa de dónde vengas, este es tu lugar Nadie nos podrá condicionar No sobra seguridad Nadie nos dirá cómo actuar Nos mostraremos en libertad Libre Libre No tengas miedo Eres libre Solo nos quedan picatrices Ahora nos toca disfrutar No nos pueden parar No nos pueden parar Princess Una mirada y te ríes Independientes, infelices No importa de dónde vengas, este es tu lugar Dímelo Princess Princess Venus Lucas Po zawsze Compo atur A La Las Una Po